jajaja me maté a ver ahora que veré que me tiré jajaja jajaja esta miranda arregla el vestido jajaja métete al lado guarda a ver m**** m**** ¡Ah! el baño se trata de que a ti ¿y a quién estás? a un padre entonces no me cante pero está el baño un padre un gran padre un gran padre su madre skis la madre si se Gracias por ver el video.